Y bueno amigos, seguimos aquí en Mario 64 Recuerda que les dejo mi página de Facebook en la descripción Al igual que el Twitter, dale like a mi página de Facebook Y comparte mis videos con tus amigos si te llegan a gustar Bueno, hoy vamos a seguir con las estrellas Y aquí vamos a pegar un putacillo de este ¡Oh! ¡Vean qué bonito chingazo le pegué! De esos de los que se va a acordar toda su vida y parte de otra de sus vidas Entonces, no me fijé cuál era la estrella Dice ahí, Remash Koopa Kid Creo que es el hijo del Koopa Pero no me acuerdo dónde está O no me acuerdo si sale aquí Según yo no sale aquí Pero no me... ¡Ah! Ya me acordé dónde está Ya me acordé dónde está una estrella Vamos a aventarnos por acá Entonces, está aquí creo Aquí miren De este lado ahí en esa mamada Entonces tenemos que entrar ahí ¿De qué manera? Vamos a meternos primeramente aquí en tu mamón Y todo se va a volver grande Vean, ya me he enfrentado con estos pendejos Miren Le pego una putiza Y no se mueren Pero ellos con cualquier putacillo casi me matan Y les caigo encima y ya se mueren No sé, se me hace una completa mamada A ver dónde estoy Creo que me tengo que subir para acá ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vean, pero mi agilidad de los brincos es lo mejor Miren No, no No, ando valiendo Entonces, amigos También estos días he estado platicando mucho con ustedes De repente yo agrego a gente a Facebook O así Entonces ustedes me platican Cómo es que ven mis videos Y todas esas ondas Entonces me ha tocado Muy seguido que ustedes lo ven acompañado de sus hermanos O algo así Muchas de las chicas que me agregaron Porque generalmente yo acepto chicas No es un secreto Generalmente yo acepto chicas ¿Por qué? Porque son más calmadonas Son más agradables Todo eso No acepto chicas Porque no le veo sentido Igual Todo lo que me quieran preguntar Lo pueden hacer por la página directamente No ocupan agregarme a mi Facebook personal Pero igual Les digo que la mayoría de las chicas que me agregaron Me dicen No, que yo veo mis videos Con mis hermanos O con mi hermano O con mi amiguita O mi amiguito Y se los paso a mis amigos del colegio O de la escuela De la secundaria De la prepa Me ha tocado platicar con gente ya grande Que ve mis videos Pero muy grande ya O sea No, no, no por No muy grande De que Ah, no mames Ancianos Bueno Aunque en YouTube Dice que Que hay gente De 60 a 65 años Que ve mis videos Un 3 o 4% O sea O sea que si debe haber por ahí alguien Así que si tú tienes Entre 60 ¡Ay! ¡Me caí! ¡Tu puta madre! ¡Pinche Koopa Kid! ¡Su puta madre! Y ahora ¡Ay! Pues la tortuga mamona Me subo arriba de ella Y ahí ya patina el coco Ok, ok Les digo Si tú tienes entre 60 Y 65 años Comenta ¡Tortuga! ¡Aaah! ¡Viejita! No, no es cierto Pero qué chingón O sea Si es cierto eso De que hay gente De esa edad que me ve Pues qué chingón La neta Es un honor para mí Que Que gente Que aunque ya esté Pues no No puedo decir vieja Porque todos somos jóvenes Aunque sea por dentro Bueno Hay unos que Que son jóvenes Y son viejos Por 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 fuera Por dentro digo Jóvenes por A la verga Ya me enredé todo Por andar pensando Pendejada y medio Ok, aquí tenemos que caer Vean Qué agilidad de la patineta ¿Lo notaron? ¿Notaron lo vergas que soy? Gracias a la gente Que lo notó Y a los que no Pues qué pendejos Están ciegos ¿O qué? Y Y es un gusto Comenta Aquí Comenta Con quién ves mis videos Es que estos videos de Mario Como que no son tan vistos Como otros Por ejemplo Los de Slenderman Que están bien Atascados de vistas Por ahí un güey comentó Ay Es que Slenderman Final épico ¿Por qué le pones Final épico? No todos tus Estos son épicos ¿Qué te quieres? Ganar reproducciones Por el nombre Y me da risa Que hay un chingo de videos En YouTube Revisen Pongan Final épico Aparte que mis videos Salen hasta arriba Porque yo fui el que puse El nombre Final épico En alto Porque la mayoría No daba el ancho De ponerle Final épico Entonces como yo Logré el final épico Épicamente épico Muchos no les parece Entonces me dicen No Que te quieres colgar Del nombre O qué A la verga Pues si yo fui el que lo puse En alto El pinche nombre Entonces no me vengas No te quieras Pasarte verga No Y aquí como Chingados Le voy a hacer A ver Ayudan amigos Ahí está ¿De aquí para dónde? Hijo de tu chingadísima Puta madre Pinche Tortuga Pendeja Ay no Entonces les decía Comenten con quién Ven mis videos Les comentaba Que ese güey Comentó De que Te quieres colgar Del nombre De final épico Te quieres colgar Porque final épico Llama mucho la atención No cabrón Yo fui el que le puse Final épico Y fue el Que hizo que final épico Tuviera tantas vistas Porque yo Vean los Los videos de final épico Todos los videos de final épico Que dice Pones tu Slenderman final épico O final épico A lo mejor O Slender final O algo así Y te salen mis videos Hasta ribota Hasta ribota Te salen mis videos ¿Por qué? Porque Porque son los más cabrones En cuanto al nombre De final épico Yo he visto un video Que si Si ha superado Mi primer final épico El de Bardock Fuera del de él Ya no he visto Ningún Otro Otro video Que Que supere Mi reacción Y fíjense Que mucha gente Me dice Que la mía Fue mejor Que la de Bardock Pero yo Yo no me atrevo A decir eso Porque a mí Me gustó más La de Bardock Fue más Más épica Creo Entonces Les digo Ustedes Díganme ¿Creen que me estoy Colgando el nombre Final épico? Si yo fui el que Lo puse en pinche alto O sea no mamen A la verdad Eso va para el morro Ese que puso Eso de que Ay te quieres colgar Y para los demás Les digo que Gracias a todos Por el apoyo Aquí vamos a seguir Durante bastante rato Para el 2013 Se vienen un chingo De cosas nuevas La neta Ya para el 2013 Vamos a tener Capturadora Vamos a estar Más chingón Más fregón Calidad más chingón A la mejor Y ya llega el internet Más rápido para acá Porque todavía no llega El internet rápido Para donde yo vivo Ojalá llegara Pero no llega Tengo que estar Con el más mierdero O sea yo ni aunque Pagara 3000 pesos De internet al mes Igual me vendría Lo que me viene Porque aquí no Estamos lejos De la central Pues de De la central Telmex Entonces No me permite Ahí está Ya me lo chingué Que bonito me chingué El gusanito Ni le tomé importancia Vean Mira se va a caer Se va a caer Se va a caer el gusanito Lo quiero agarrar Ay ayuda Te quiero agarrar amiguito No TV TV Ah ya está TV Puedo verte TV Puedo salvarte TV No te muevas Otra pendejada Miren Se dan cuenta Que esta madre Está más ancha Que Mario Estas cadenitas Están más anchas Que Mario Porque chingados No se cae Mario Ahí Échale ganas Pinche Akira Toriyama Tú Pinche Mishamoto Francamente Ahorita Ando Aflojonado La neta Si bien Aflojonado Pero Ya pronto Van a venir Videos mejores Si se portan bien Les voy a dejar Busquen el video Slenderman final épico Pasado Y que llegue a 3000 vistas Para el miércoles Y con gusto Yo les subo El siguiente Slenderman final épico La neta El siguiente Slenderman final épico Que trata de De que es El siguiente Slenderman final épico Es el 8 Pero esta bien chingón Si quieres ver el adelanto Del Slenderman final épico Métete a mi página Hay una pequeña foto De adelanto De adelanto Del Slenderman final épico 8 Que realmente Esta épica Ok Aquí lo que voy a hacer Es bajarme No No tenia que bajarme No tenia que bajarme Bueno Voy a tratar de hacer rápido La maldita estrella Esa Porque Porque ya es tarde Y ahorita me voy a jugar Skyrim Lástima Que no lo puedo grabar Lástima La neta Porque Skyrim Es uno de mis juegos Preferidos La verdad Se me hace una lástima Que por mi computadora Mierdosa No lo pueda grabar Pero pues bueno Yo Próximamente Tendré capturadora Y me lo compraré Para 360 Es uno de los primeros Que quiero comprar Así que Ya que tengamos Toda esa onda Pues vamos a ver Que pedo Mientras pues Aquí tenemos A Mario 64 Las un bolsino Graciosas Y pendeja de media Lo de siempre Pues ya saben Aquí otra vez Vamos Oh es que me caga Ir gateando La neta Se me hace muy Innecesario Pudieron haber puesto Una bardita Aquí O sea Ah no mames Es que se me hace Una pendejada Que me pongan Esto así ¿Cuál es el punto? Fastidiarme Nada más Hacerme tardar más Pero bueno Es otra Te lo encargo Ahí Shigeru Miyamoto O como chingados Te llame Pero ya no hago Videos de 64 Digo juegos Ni modo Ni modo O sea Yo te lo estoy pidiendo Ay Tu puta madre Yo como pinche Y luego Encabronado Te lo pido Así que me lo Juntes a la verga No te quieras Pasar de verga Porque ya no Haces videos Juegos de 64 Esto ya no Hago Esto ya no hago Wey Un héroes Antes Antes era Chido Sergio Antes Antes tus videos Se trifaban Cambiaste Sergio Cambiaste Antes eras Hasta más guapo Estabas Pichi Sergio Ya no te quiero La verga Y aquí como vergas Voy a irme Para allá Ay 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 Qué bonito Ay 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 Oh miren O sea Qué pendejo Yo desde un principio Me pude ir colgando Por aquí Y andaba Comiendo mierda Allá Ok Vean Qué agilidad La mía La verdad No les da pena No ser tan pinche ágiles Como el pinche Mr. Wall Encabronado Sergio Pues no verdad Porque todos somos igual de ágiles Pero bueno Aquí me voy a colgar Me voy a dejar caer aquí Y ya tenemos la estrella Qué bonito Gracias por ver este video Si te gustó Comenta algo chingón Y si no Comenta algo Y dale dislike O like Si te gustó Y bueno Dale like si te gustó Ajá Y qué más Y suscríbete Bye